Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Ni colesterol entre cientos, ni el antopo casi me lo diga Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un regazo de jamón, o de pie a tu bollito, tu bollito? No, un sabroso de chicharrón, tu bollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Quieres que te quise un chicharrón, siempre sigo con melón, y ahora te pones los moños con la cinturón? No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó, que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi potunguita, me sube el colesterol Colesterol en 300, que el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chamarrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chamarrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o pregues un pollo frito, mi mochito? No, tu sabroso es un chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cae en miedo ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Tu imprescindio con melón, y ahora te pones tu esponja, te invito No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó, que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol, mi mochito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi mamacita Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Es que me sube el colesterol, mi puchunguita Es que me pongo más barrigo, mi mamacita Me sube el colesterol Que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Me sube el colesterol Se me acelera hasta el corazón Me sube el colesterol Pero que mira así como fajitas, compadre Me sube el colesterol O si, 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 un aplauso muy fuerte para el chico, se levantó macizo el vato Y ahí va a guanacuantos cabrones Ya estás pedo Eh, 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 loco, dame una cerveza